No sé cómo entienden cuando se dicen que no, la N o la O. No quiero cantar otra canción, güey. ¿Cuál, güey? La de los carnales que hice. ¿Cuál? ¿La que cantaste ayer en la troca, güey? ¿De Luis R. Conríquez? Ah, sí. ¿Cuál era? La del Búho. La del Búho. La otra, la otra. La otra de R. Conríquez. No, güey, la de los carnales que quita el tiempo que dice. ¡Puta! 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 ¡Eh, güey! Te la aplicó este vato bien macizo a la verga. ¡Puta! ¡Puta! ¿Te gustó, güey? ¡Ese era el video, güey! ¡Pero mañana se me debe una, güey! ¡Estamos un tronco! ¡Otra, qué! ¡Otra! ¡Puta! ¡Eh, fíjate, estoy esperando mi nivel, no en mí! ¡Ay, cabrón! ¡Estos vatos vienen a ganar dinero así! ¡Tingones! ¡No tienen herramientas, la verga! ¡No, güey! ¡Oye! ¡Tres pipas nomás, güey! ¡No! ¡Tres pipas nomás pueden en la verga y luego hacen hoyos! ¡Eh, sí! ¡Puta! ¡Como dice! ¡Puta! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ey, God damn it fucking shit! ¡Cantan it fucking shit! ¡Cantan it fucking shit! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Uy! ¡Eh! ¡Uf! 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 ¡Qué parte tú no entiendes cuando te digo que no! ¡La tubona! ¡La N o la O! ¡Uf! 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 ¡Eh! ¡Te recuperé nuestro piso, güey! ¡Ya te lo requería! ¡Aperto! ¡Aperto! ¡No, no lo recuperas, güey! ¡Eh! ¡Aperto! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me cubierta! ¡Eh! ¡Me he quedado perdido! ¡Me traigo el dedo! ¡Me estoy dando pa' fuerza, güey! ¡Qué parte tú no entiendes! ¡Wey! ¡Ese es el mejor video, güey! ¡De todos los tiempos, güey! ¡Hombre, haces! ¡Él se pone clausturado! ¡Eh! 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 ¡Te quito pa' que le grabes al guapo que viene ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dijeron que estaba prohibido hacer el amor! ¡Eh! ¡Ey! ¡Dijá, necesitas ir atrás, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos bonita! Vamos a la verga de ti